Bueno, pues en la siguiente En la siguiente entrevista vamos a hablar de una iniciativa que va a poner en marcha el Ayuntamiento para estas próximas fiestas. Ya este fin de semana, que ya son los encierros, vamos a poder ver un punto violeta. Para quien no sepa de qué se trata, nos acompaña esta mañana aquí la concejala de Servicios Sociales, Mujer e Igualdad, Mayores y Participación Ciudadana, María José de la Torre. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Pepe. Casi nada lo que tienes. Tú no te aburres, ¿no?, en tu cargo de concejala. No, la verdad es que no. Pero bueno, contenta y trabajando. Muy bien. Bueno, el punto violeta. Ahora quien ya lo sepa, porque se habla cada vez más de esos puntos violetas que surgen por la geografía nacional. Y en este caso lo vais a implantar en las fiestas de Villacarrillo. Ya este fin de semana, sábado y domingo, se va a poder ver la puerta de Servicios Sociales, ¿no? Así es, Pepe. El punto violeta es verdad que se lleva ya realizando y llevando a cabo en Villacarrillo años atrás, cuando mi compañera Lidia llevaba esta concejalía de Mujer e Igualdad, pero tenía otro formato. Ahora este año le hemos dado otra forma y, bueno, pues el punto violeta, como comúnmente se llama ahora en la actualidad, es un espacio que se va a situar el fin de semana, sábado y domingo en la puerta de Servicios Sociales, junto a la Plaza de Toros. Y los días 14, 15 y 16 se va a situar en el ferial, allí en el recinto ferial, de 11 de la noche a 2 de la madrugada. ¿Para qué sirve un punto violeta? Exacto. El punto violeta es un espacio en el que se da información, apoyo y ayuda a aquellas víctimas que pueda haber de agresiones sexistas. Pero también es un espacio en el que se visibiliza y se sensibiliza a la sociedad, ¿no?, sobre las agresiones sexistas que surgen en la fiesta. Entonces, en concreto, este punto violeta, pues, dentro del punto violeta se va a desarrollar una campaña que se llama Diviértete en Igualdad, en el que se va a sensibilizar e informar a toda la ciudadanía, porque consideramos, y vamos, es muy importante, que para conseguir la igualdad tenemos que estar informados todos y todas. Básicamente va a ser un punto de información para llegar a donde más gente hay en estos días, ¿no? Efectivamente. Has dicho que también puede servir para denunciar, es decir, que llegue alguien… Para acompañar, Pepe. Para acompañar, sí. ¿Cómo para acompañar? En caso de que haya alguna agresión sexista, la persona que sufra esa agresión o la acompañante o la persona que lo presencie, lleva a la persona al punto violeta y allí se le acompaña hasta que se llame a policía local, guardia civil y se ponga en marcha el protocolo pertinente. Que también tengo que decir que desde el Centro de Información a la Mujer, desde que yo entré en esta concejalía, meses atrás, aparte de trabajar el punto violeta, que se lleva trabajando estos meses atrás, desde el momento que yo entré, se trabajó sobre un protocolo. El protocolo consiste básicamente en la coordinación. En el momento que se presencie una agresión sexista, pues tanto policía local como guardia civil, Cruz Roja, Protección Civil e incluso feriantes y propietarios de casetas, pues que actúen de forma coordinada y acompañen a esa persona. Es decir, que el punto violeta tiene un horario y unos días determinados, pero fuera de ese horario va a haber también cobertura. Es decir, cualquier mujer que se sienta agredida o sufra algún tipo de agresión ya explícita, va a tener apoyo y ayuda por parte de mucha gente que hay alrededor. Efectivamente, con ese protocolo, que se ha informado a todas las partes y bueno, pues para que se haga de forma coordinada. Ojalá no se tenga que utilizar. ¿Hay datos de años anteriores donde haya hecho falta intervenir en algún caso? No, Pepe. Viendo y trabajando no hay datos, pero bueno, estos tipos de puntos se ponen para prevenir. Es importante la prevención. Entonces, el que no haya datos de agresiones no quiere decir que no se abogue por este tipo de espacios. Entonces, pues se va a llevar a cabo para prevención. Muy bien. Otras veces que se han puesto los puntos violeta. ¿Hay datos sobre el uso que se ha hecho? Otras veces el punto violeta, en los años anteriores, se ha puesto en la puerta de servicios sociales y se ha utilizado para lo mismo, para información y sensibilización. Con una campaña que desde el Centro de Información a la Mujer, junto con la Concejalía de Mujer, se lleva a cabo una campaña con un eslogan y se ha trabajado los años atrás los días de encierro. Estamos en unos dos días delicados, donde el tema de la violencia de género ha tocado muy de lleno en nuestra zona, nuestra comarca, por ese asesinato que se produjo estos días atrás en Villanueva, Arzobis. Por eso también un poco ponen alerta a todo el mundo, ¿no? No solo a la administración, también a los ciudadanos, a todo el mundo en general, sobre que hay un problema muy grave, ¿no? Claro, es un problema que hay que visibilizar, que está visibilizado por desgracia y que hay que trabajar y luchar mediante la información, la sensibilización y mediante la educación, si es que es lo más importante. Hay que incidir ahí, ¿no? Porque la gente se pregunta, ¿qué se puede hacer? O hay que hacer algo más, ¿no? Pero el qué, ¿no? Y hay que incidir ahí, ¿no? En educar y en hacer ver a algunos cavernícolas que la vida de nadie pertenece solamente a esa persona, ¿no? A nadie más, ¿no? La base está en la educación. Hay que educar en igualdad y si tú educas en igualdad, todo esto se puede ir avanzando, pequeños pasos, pero que son grandes a la vez. Porque esto es un problema. Quien no lo quiera ver, vale, pero es un problema y grande. ¿Quién va a estar en esos puntos violetas? ¿Quién va a atender eso? ¿Siempre la misma persona? ¿Diferente? Sí, mira, el punto violeta hemos contado con dos personas que van a estar de manera permanente y además de forma intermitente van a estar las trabajadoras del Centro de Información a la Mujer. O sea que son gente conocida que habitualmente encontramos en esa oficina de información a la mujer, ¿no? Muy bien. Bueno, pues eso con respecto al punto violeta. Tu área, como es muy amplia, muy extensa, pues abarca otras cosas y actividades que se van a realizar estos días. Por ejemplo, hay un evento de las fiestas que está prácticamente al comienzo, que es el homenaje que se hace a los mayores cada año, ¿no? Y es un momento, pues, muy entrañable y además también de reencuentro para muchos, ¿no? Sí. La fiesta de homenaje a nuestros mayores. Este año, Pepe, es el día 15. Es casi al final de la feria. Casi al final, ¿no? Lo habéis llevado al final. Sí. Es una de las noches más importantes de nuestra feria, de Villa Carrillo. Y es una de las noches más importantes, te digo, ¿por qué? Porque se da reconocimiento y homenaje a nuestros mayores. Este año se reconocen a los nacidos en el 1933 y 1934. Casi nada. ¿Hay muchos? Sí, sí, hay bastantes. Es verdad que unos pocos irán a recogerlos allí en el acto y los otros, pues, debido a diversas circunstancias, pues se les entregará una vez pasada la feria en su domicilio. ¿Todo gente que vive, reside habitualmente en Villa Carrillo? Sí. Personas mayores del municipio de Villa Carrillo. O sea, que abarca lo que es Villa Carrillo, el núcleo de Villa Carrillo y los demás núcleos, en Mogón, en la Caleruela. No, solo Villa Carrillo, Pepe. Solo el núcleo de Villa Carrillo. Sí, en Mogón ya se realizó en agosto, el pasado 17 de agosto, si no me equivoco. Había sido por pueblos, ¿no? Por núcleos. Sí. En la Caleruela también se realizó, que lo entregamos en domicilio y en agrupación, como se realizó el año anterior, pues está previsto para el próximo año. Ajá, sí, porque hay menos gente. Efectivamente. Hay menos mayores, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que se hace en ese acto? ¿Ese reconocimiento? ¿Y qué más va a haber en este año? Pues mira, en ese acto lo que se hace es que se reconoce a nuestros mayores por su historia de vida, por su trabajo, por su esfuerzo, por su lucha. Se entrega un detalle, se visiona un vídeo con material que nos proporciona la familia y posteriormente, pues eso, se hace una foto familiar con su familia y es un momento muy bonito. Es un momento muy bonito. Qué bien. Habrá actuaciones, supongo. Sí, cuando acabe el acto del homenaje, posteriormente actúa Isma Vilche, para terminar la noche con un buen rato de música. Un poco de música y quien quiera que arranca a bailar también, ¿no? Efectivamente. ¿Puedes bailar o no? Yo, pues, lo que haga falta. Lo que haga falta se hace, ¿no? Muy bien. Bueno, cuéntame María José, ¿llevas poco tiempo en la concejalía? ¿Eres de las nuevas del equipo de gobierno? ¿Cómo se está dando la cosa a la toma de contacto? Pues muy bien, Pepe, sin parar, trabajando desde el minuto cero, como te he dicho, con el punto violeta desde el minuto cero que yo entré, fue una de las primeras ideas. Posteriormente el protocolo, no paramos, muy contenta, con ganas, con ilusión y la verdad que, bueno, pues, muy bien. ¿Te has encontrado ya problemas, contratiempos, cosas que te entienden de cabeza? Pues claro, porque el día a día, pues, te da problemas, pero en esto y en todo. Claro, son áreas delicadas. Sí. Los servicios sociales es un área, es importante en una administración, pero además también es un área delicada, ¿no? Por lo que te vas encontrando. Claro, es un área complicada, aún a distintos sectores, distintas áreas, y bueno, pero se va llevando bien. También yo soy trabajadora social. O sea, que la experiencia llevas en eso. Efectivamente. ¿No te ha pillado de nuevas el contenido? No, no, al contrario. Pero te tengo que decir que todos los días aprendo cosas, todos los días. ¿Se ve de otra forma desde el punto de vista político a ser trabajador? Por supuesto, sí. ¿Cómo ha cambiado tu percepción? No es que se vea de otra forma, que sí, que tiene esa visión, sino que desde el punto político tienes que atender unas demandas que desde el punto profesional quizás no te las plantean. Claro, y también los profesionales, cuando estés trabajando en esa parte, lo que haces es exigir al político. Efectivamente. Los de recursos, que dé más dinero para poder trabajar. Ahora tú estás en la parte en la que te piden a ti, ¿no? Sí. En la que tienes que ir administrando todos los recursos. Sí, pero la verdad que muy bien. Una coordinación estupenda. Nuestros servicios sociales son muy completos. Contamos con un centro de información a la mujer, con ciudades ante la droga, con unos servicios sociales comunitarios específicos. Así que la verdad que trabajamos muy bien. Ciudades ante las drogas. Otra parte, otro pilar importante que también se implica en las fiestas. Durante todo el año se trabaja los 365 días del año. Tienes ahí a Juan y Marín, la técnica, que no para. Pero también especialmente en estas fechas donde la gente, sobre todo también los jóvenes, se desmadran un poquito. Hay que explicarles que la diversión no es solo consumir ciertas sustancias. Que la diversión puede estar en hacerlo de otra forma más sana, ¿no? Claro. Este año, pues, como bien has dicho, Juaní, la técnico del programa Ciudad ante la droga, se ha estado trabajando sobre una campaña que la campaña se ha englobado bajo el lema si no es piña si te pasas. Entonces, pues, lo que se ha hecho es lanzar una serie de mensajes a través de cartelería y de tarjetas para sensibilizar a los jóvenes de las consecuencias del abuso del alcohol en fiesta. Claro, el peligro que lleva el beber demasiado, ya sea porque no vas a disfrutar bien, y luego, además, el que puede originar conductas inadecuadas o incluso lo que hemos podido ver en otros sitios, ¿no? Accidentes de tráfico, cuando dice de desplazarte, coger un coche y no se tiene en cuenta que uno no está en las mejores condiciones, ¿no? Claro, es un poco concienciar de los efectos que tiene luego a largo plazo por los accidentes de tráfico, que te puede dar algo a nivel de salud. Y entonces, pues, en esta campaña se ha trabajado eso, sensibilizar sobre la reducción del riesgo que provoca el abuso del alcohol en la fiesta. ¿Tú crees que estas campañas son efectivas? ¿Llegan realmente? Pues mira, Pepe, la... Llegan a lo mejor, llegan, pero que se haga caso y ya está la cosa. La verdad es que sí. La llevamos a cabo en la feria de Mogón el pasado agosto y ha llegado a bastante gente porque se ha llegado un vídeo de TikTok, se ha publicado ese cartel que estaba puesto en la verbena y ha llegado a bastante gente. Cuando se hacen estas campañas se piensa que no llega a nadie, pero el problema es que si no las haces, es verdad que no llega. Entonces hay que hacerla. Volvemos a lo mismo, hay que prevenir, hay que hacerla. Si llega una persona a dos, a tres, vale, pues ya está. Nos sentimos satisfechos. Por lo menos se ha conseguido algo. Efectivamente. Esa persona, de luego, lo ha hecho llegar bastante. Yo he visto el vídeo y lo decía, decía que era un orgullo ver eso en un pueblo donde se trabaja así de esa forma. Luego ya que se haga caso al cartel ya es otra cosa, diferente, pero por lo menos se intenta, ¿no? Claro que sí. Muy bien. ¿Algo más que añadir antes de...? Pues nada, Pepe. Yo desde aquí, si me permites, quisiera dar las gracias al Centro de Información a la Mujer por su trabajo constante en pro de la igualdad. También quisiera agradecer a Juan y Marín porque desde el programa Ciudades Ante la Droga siempre colabora y saca campañas que, como digo, llegan. Y a todos los trabajadores del ayuntamiento, a todos los técnicos. Y nada, pues invitar a todo el mundo a participar en las actividades programadas de esta feria y desear unas felices fiestas y que disfruten con salud y con alegría. Se te va a hacer unas felices fiestas saludables. Sí. Ahí está. María José, muchas gracias. A ti, Pepe, gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.